Todos los problemas que tienen los pueblos indígenas, los pueblos indígenas de este país, unos pueblos que además los diferentes gobiernos los tienen en el rezago sin atender sus demandas. Nosotros desde el principio les habíamos dicho que no solamente es el problema de Ayotzinapa y no solamente son los problemas cuando hay crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada o los asesinatos. También está el despojo de tierras y el robo de los recursos naturales. Hay una política de exterminio en este país y no es posible que los diferentes movimientos no estemos al tanto de estos problemas. Deberíamos estar unidos compañeros. Nosotros como normal de Ayotzinapa, los padres de familia hemos buscado durante 10 meses unificar los diferentes movimientos. Eso es lo que falta compañeros. De otra manera no vamos a poder detener esa autopista que por decreto Peña Nieto está imponiéndole al pueblo de Xochicautla. Por otro lado, la población de Ostula, las comunidades de Michoacán que se han visto nuevamente agredidas y que han sido asesinados muchos de sus miembros. No solamente lo que pasó en los días recientes con el niño asesinado por parte del ejército. También tienen presos políticos, tienen desaparecidos y hay muchos asesinados. Tenemos que poner atención a este problema y como normal de Ayotzinapa, a nombre de los estudiantes y de los padres de familia, nos solidarizamos con el pueblo de Xochicautla y con el pueblo de Ostula. Xochicautla no se vende, se ama y se defiende. Ostula no se vende, se ama y se defiende.